Amigos, tenemos un reporte especial. Para seguir con los rumores del Spider-Verse, se acaba de confirmar que el actor Alfred Molina, que interpretaba al Doc Ock en la saga de Tobey Maguire, va a regresar para Spider-Man 3. ¿Estamos ya ante el inminente Spider-Verse? Amigos, bienvenidos a este reporte especial que estoy seguro los va a hacer babear. Y es que ha habido muchos rumores sobre el Spider-Verse que traerá de regreso a Jamie Foxx como Electro de la saga de Andrew Garfield. Y ahora, después de varios rumores, se ha confirmado que el actor Alfred Molina, quien diera vida al Doc Ock en la saga de Tobey Maguire, regresará. Esto lo afirmó el medio The Hollywood Reporter, por lo cual podemos hacerlo un hecho. Y es que se había reportado que se le había visto al actor en el set. Sin embargo, ahora un medio importante lo ha confirmado, aunque Sony no ha dicho nada al respecto. Pero recientemente en estas semanas tuvimos un video aquí en Latinoamérica que le llamó a todo el mundo la atención, y sí, incluido a otros países que no hablan español. Este video que muchos de ustedes me mandaron es de un canal de Sony Latinoamérica, que a través de YouTube mostró un avance que decía que veríamos a Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland juntos salvando al mundo. El video fue eliminado y se desconoce realmente quién está detrás de este. Sabemos que ese canal es un canal oficial de Sony, pero ¿realmente vamos a ver a Maguire, Garfield y Holland salvando al mundo entero? No lo sé. Y aquí tengo algo que aclarar. Si bien es un canal oficial de Sony, pero a esto tengo que decir que aquí en Latinoamérica nos tomamos libertades que en otros países no se toman. Digamos que aunque tengan la licencia o tengan los derechos para hablar sobre sus personajes, no son los directivos de Sony quienes están haciendo este video. Tenemos por ejemplo a Marvel Comics México y a DC Comics México, que aunque sí tienen las licencias de DC Comics y de Marvel, no tienen ninguna relación con los estudios. Y muchas veces me han mandado cosas diciendo mira lo que puso Marvel Comics México. Pero tienen que entender que esa es una empresa totalmente mexicana que no tiene ningún adelanto de lo que va a venir en las películas. Simplemente están haciendo contenido con lo que ven en las redes. Por lo cual no estoy seguro de que este anuncio de Sony Latinoamérica sea oficial, sino más bien creado por alguien que había visto los rumores y que dio rienda suelta para seguir hablando sobre este tema. Pero eventualmente bajaron este video, yo creo que porque los de Sony de Estados Unidos se dieron cuenta y evidentemente le dijeron que fuera o no confirmado ese hecho, ese video no tendría por qué haber salido porque está dando rumores sobre cosas que todavía no están confirmadas. Pero es cierto, hay muchos rumores como para ignorarlos. Uno, el más importante, es traer a los villanos de sagas pasadas interpretadas por el mismo actor. Otro es que Jamie Fox publicó en su Instagram varias imágenes con los tres Spider-Man que luego dio de baja. Y ahora Zendaya, quien interpreta a MJ en la saga de Tom Holland, en una entrevista con Jimmy Kimmel, cuando se le preguntó sobre si se llamaba Spider-Man 3 porque habría tres Spider-Mans, ella comentó, no puedo confirmar ni negar eso. Lo que obviamente ha hecho a todos especular y sobre todo por la reacción nerviosa de la actriz, quien se veía realmente en aprietos al contestar la pregunta. Ahora bien, concentrémonos en el tema que es el Doc Ock. Este personaje había muerto en la saga de Tobey Maguire. ¿Cómo podría regresar? Bueno, como sabemos, existe el multiverso y podría existir un Doc Ock que no haya muerto. Pero tampoco tendría mucho sentido que Tobey Maguire apareciera si también es de otro universo alterno. O sea, ¿hay un universo alterno donde hay un Tobey Maguire alterno y un Doc Ock alterno? No sé, es un poco complicado. Por otro lado, la verdad es que el Doc Ock, a diferencia de Electro, es uno de los mejores villanos que han salido en las películas de Spider-Man y Alfred Molina es un excelente actor, por lo cual me alegro bastante por ese lado. Y bueno, regresemos a los rumores del Spider-Verse. Si quieren saber rumores, se dice que se está cocinando que sí se lleva a cabo, pero que Tobey Maguire quería mucho dinero para regresar. Pero esos son simplemente rumores. No está confirmado. Lo que sí es cierto es que Tobey Maguire ha luchado un poco desde que dejó al personaje de Spider-Man, ya que aunque ha salido en Brothers junto a Jake Gyllenhaal en 2009 y junto a Leonardo DiCaprio en El Gran Gatsby en 2013, se ha alejado un poco del foco de atención que tenía antes. Andrew Garfield, por su cuenta, se ha alejado por decisión propia de los grandes blockbusters para salir en películas que le han requerido mayor compromiso con la actuación, como en Hacks or Rich de Mel Gibson o Silence de Martin Scorsese. Por la película de Mel Gibson, incluso recibió una nominación al Oscar. Pero aparentemente parece que Sony está convenciendo a todas las partes para que se unan en este experimento muy loco. De nuevo, no sé cómo lograrían una trama como esa, ya que yo mismo me he quejado en este canal acerca de cómo hacen un poco al lado el Spider-Man de Tom Holland. Ya sea Iron Man, Nick Fury o Misterio, todos lo ningunean. ¿Y ahora le van a robar el protagonismo en su propia película? Por ahora parecía que la historia se iba a centrar sobre su identidad secreta siendo descubierta. Pero con la confirmada aparición de Doctor Strange en la película, parece que va a dar pie al multiverso. Y es que la segunda película de Doctor Strange se va a llamar así Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Película que será dirigida por Sam Raimi, quien dirigió las películas de Spider-Man de Tobey Maguire. Lo cual es un tanto irónico. A mi parecer no creo que debamos esperar que si es que salen Tobey Maguire y Andrew Garfield que sean protagonistas. Sería un error al quitarle el reflector a Tom Holland, ya que aún está solidificando a su personaje. Creo que más bien pueden ser un agregado interesante como cameos. Además, nadie dice que Spider-Man 3 tiene que ser la única película que tenga esos 12 Spider-Man de regreso. Tenemos Doctor Strange 2 y las futuras películas de Sony que quiera realizar con Spider-Man. También podríamos en un futuro tener la inclusión de Miles Morales en el universo cinematográfico de Spider-Man. Las oportunidades son muy grandes para pensar solo en una película. Que sí, ya lo había dicho, si tienen a Maguire, a Holland y a Garfield juntos, va a ser un hitazo. Estoy seguro. Lo único que me da tristeza es que la película animada de Spider-Man y To The Spider-Verse, que fue increíble, va a pasar a segundo plano, siendo que fue la primera que se atrevió y logró un Spider-Verse, que no solo era coherente, sino que nos hizo adorar a todos sus personajes. Eso es a lo que Sony debería apostar si deciden traer a Garfield y Maguire de regreso, que no solo sean un guiño, sino un componente importante en la trama. Y como digo, ya hay muchos componentes que se están uniendo en una sola película y tienen que aprenderte sus errores, sobre todo Sony, que ya hizo dos veces el mismo horror. En Spider-Man 3 de Tobey Maguire, donde metió demasiadas subtramas y lo mismo pasó en Amazing Spider-Man 2, donde hubo demasiados villanos, demasiadas subtramas y se perdió el punto central de la película. Por otro lado, tenemos a Kevin Feige, que todavía está incidiendo en las decisiones de Spider-Man 3, por lo cual, deberíamos de tener confianza de que va a ser lo correcto. Le recuerdo que Spider-Man 3 se va a estrenar a finales de 2021, si es que todo sale bien. Actualmente se encuentra filmando y se espera que a final de este año salga un avance, esto prometido por los ejecutivos de Sony Pictures. Aunque desconocemos cuándo vaya a salir. Mientras tanto, dime tú qué opinas acerca de Spider-Man 3. ¿Realmente te gustaría ver el Spider-Verse? Estoy seguro que sí. ¿Pero cómo te gustaría verlo? Le recuerdo seguirme a través de mis redes sociales y podemos estar más en contacto por ahí. Mi nombre es Mr. X, espero que les haya emocionado hablar acerca de Spider-Man esta ocasión. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!